La denuncia del Ministro Randazzo fue clara e inobjetable con la provisión de elementos probatorios, esto es, la identificación del problema junto a la verificación a través de imágenes concretas. La culpabilidad o no, la instancia eventual de un sabotaje o negligencia deberá ser establecida mediante la investigación judicial correspondiente. Por lo tanto, nadie puede soslayar la gravedad de un hecho de esta naturaleza. ¿Cuál es la gravedad de este hecho? El descarrilamiento eventual de un tren, con lo cual provoca una tragedia. Por lo tanto, en este tipo de cuestiones no tienen que haber intereses desde el punto de vista político o confrontaciones de ningún carácter. Acá lo de lo que se trata es la vida de los pasajeros. Y en este sentido, lo que tiene que hacer la autoridad regulatoria, en este caso el Ministerio de Transporte e Interior, a través de su ministro, es identificar claramente este tipo de cuestiones y el juez deberá aplicar todo el rigor de la ley porque este tipo de acciones no pueden de ninguna manera considerarse parte de una confrontación política. Es un hecho de una gravedad extrema que pone en peligro la vida de los pasajeros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.